Hola amigos, el Dr. Pablo Granja emite una denuncia pública, ante la Fiscalía Internacional, contra Lenín Moreno y otros funcionarios del gobierno, por priorizar el pago de la deuda externa, en plena crisis. Aquí el video. El Estatuto de Roma define el exterminio como la imposición intencional, por parte de un grupo de poder, de condiciones de vida que le impidan a un gran conglomerado humano acceder a comida, a alimentos, a medicinas, al servicio de salud, lo cual termine poniendo en grave riesgo la vida, la existencia misma de estas personas. Cuando el gobierno de Lenín Moreno tuvo que decidir entre la vida y la deuda, prefirió pagar la deuda. ¿Cuánta falta nos hace ese dinero que bien pudo haber servido para comprar al menos 10.000 EPP, equipos de protección profesional para médicos, camilleros, enfermeras, es decir, el personal de primera línea? ¿Cuánta falta nos hace ese dinero para traer materia prima y poder elaborar aquí, en Guayaquil, en laboratorios ecuatorianos, plaquinol, acetromicina, que se necesitan más de 30.000, 40.000 dosis semanales? ¿Cuánta falta nos hace ese dinero para haber podido importar impresoras 3D y poder fabricar mascarillas y fundamentalmente respiradores artificiales que habrían impedido que muchos de sus familiares, que muchos de sus amigos, sus padres o hermanos mueran en estos días? Así nos están tratando, nos están dejando morir y por consiguiente, en forma intencional, nos están llevando a un exterminio. Por eso el día de hoy hemos presentado una denuncia ante el fiscal de la Corte Penal Internacional en contra de Lenín Moreno Garcés, Richard Martínez y María Paula Romo por el delito de exterminio. Por favor, vamos a publicar toda la denuncia completa en las próximas horas en nuestras redes sociales como Federación Nacional de Abogados del Ecuador. No vamos a callar. En estos momentos hay que sumarse a todas aquellas personas que han perdido a un ser querido. Les pedimos que por favor se pongan en contacto con nosotros para que su testimonio sirva para en algún momento lograr la condena internacional de estos macabros personajes. Muchas gracias. 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 Gracias.